Para sumar o restar fracciones, usualmente se tenía que multiplicar en diagonal, pero siempre que debajo sean iguales en las sumas o en las restas, se hace todo más fácil. Primero, copiamos el que está debajo una sola vez, el 5, y arriba 8 más 4, 12. ¿Se podrá simplificar esto? O sea, ¿se podrán dividir ambos entre un mismo número? No, ¿verdad? 12 solo se puede dividir entre 2 o entre 3, pero el de abajo no, por eso queda ahí.